Sí, estamos procediendo con los sorteos porque cada año, si ustedes bien saben, es de conocimiento público, las instituciones realizan un POA y obviamente todas las proyecciones con la pandemia no se han podido cumplir. Y al no cumplirse estas proyecciones y además estos cronogramas establecidos para financieramente captar recursos, estamos pasando por una crisis con las ayudas que en un porcentaje determinado van a los enfermos que tienen enfermedades terminales, con los que nosotros colaboramos muchas veces con sus recetas y también con sus tratamientos. Bueno, para Cochabamba, este es un sorteo regional en el que hemos presentado el billete, en conmemoración a los 200 años de la fundación de Cochabamba. En la fundación de Cochabamba estamos poniendo 40 mil billetes y cuyo costo tiene 15 bolivianos por billete. Los premios son, el premio mayor es el de 80 mil bolivianos con salida forzosa, ¿no es cierto? Y hay varios premios de mil bolivianos y dos mil bolivianos. Y obviamente lo que tradicionalmente hacemos es entregar los premios por terminación y por terminación de un último y los tres penúltimos números, ¿no es cierto? Ese es el esquema con el que se está llevando este sorteo de Cochabamba. No, es un sorteo regional. ¿Regional? Por eso son 40 mil boletos. ¿Hacen para el alto, para Cochabamba? Exacto. Es un sorteo regional y por eso es que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, con el fin de no incurrir en gastos superfluos, con un canal también de Cochabamba que también es regional, de transmisiones regionales. Yo le debo manifestar que en un acuerdo como la AJ y además para superar estos temas de las pandemias rígidas, dinámicas que existen en todo el país, hemos definido hacer, aprobar un cronograma nacional hasta el 30 de diciembre. O sea, el 30 de diciembre se va a llevar el sorteo que todos conocemos que es el navideño, por año nuevo, todo, con un premio mayor por lo menos de medio millón que acostumbramos, ¿no es cierto? Pero para eso, antes nosotros tenemos 11 sorteos, que de aquí a 10 días va a salir todo el cronograma y como institución que quiere recuperar su credibilidad, celeridad y transparencia, no vamos a suspender ningún sorteo porque eso hace perder credibilidad a nuestros sorteos. Es decir, una vez aprobado el cronograma, nosotros no vamos a suspender ninguno y lo vamos a efectuar, como dicen, a capa y espada, todo el sorteo, ¿no es cierto? ¡Gracias!